Hola amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el trailero virtual hoy estamos en el Eurotrack Simulator 2 y vamos a hacer una rotita con este troque DAF 2021 es el nuevo troque que agregaron para el euro no traemos laterales amigos traemos cámara y en la parte frontal también traemos una cámara el troque no se ve nada mal aunque a mí no me gustan amigos este tipo de troques europeos vamos a darle una oportunidad vamos a ver qué tal va cómo funciona cómo está el interior y también amigos traemos este remolque es un mod que vamos a ver más adelante porque recuerden que al finalizar la ruta hacemos el tutorial explicando cómo descargar e instalar los mods que estoy utilizando para esta rutita en este caso sólo va a ser el remolque porque el troque es de la base del juego así que por favor si te interesa ponte cómodo acompáñame en esta nueva aventura porque arrancamos bien amigos vámonos porque aquí espantan pero antes vamos a ver cuál va a ser la ruta que vamos a realizar el día de hoy salimos de limerick y vamos con destino a galway es una ruta de 156 kilómetros dos horas con nueve minutitos tiempo del juego vamos al interior de este troque amigos quitamos el volante y miren para que vean un poco lo que es el interior llevamos cámara amigos en los laterales también en la parte frontal por cierto hoy nos acompaña doña pelos el solo vino en esta ocasión especial manejando por primera vez aquí en el canal de traleo virtual el nuevo daft 2021 realmente amigos el troque no está mal el único detalle que yo le he encontrado es el gps se ve muy distorsionado muy pixeleado es el único detalle amigos de ahí en fuera el troque está muy bien está muy bien detallado me gusta aunque como les comento no soy muy fanático amigos de este tipo de troques europeos este no se ve nada nada mal a ver ahí está vamos a encenderlo excelente por cierto amigos el troque lo traemos automático vamos a encender las luces porque nos vamos amigos colocamos por acá lateral falso si que me siento algo raro amigos manejando este troque porque no traemos laterales vemos la cámara entonces no estoy muy acostumbrado a traer cámara en troques en el american track simulator no hay es y amigos creo que el freiliner inspiración es el único troque que trae cámara para el american track simulator o bueno de los que yo manejado es el único que he visto no bien amigos aquí vamos a agarrar hacia la izquierda por acá libres amigos y por acá también vámonos perfecto agarramos este carril nosotros vamos hacia la izquierda despacio despacio amigos porque los que vienen en la glorieta traen la preferencia vámonos no vayamos a chocar amigos el daf en la primera rutita se imaginan y lo chocamos no vamos a tratar amigos de hacer una buena ruta como ven el gps amigos realmente a mí me parece muy muy pixeleado atrás de este nos vamos ok bueno me dan chance vámonos es que la verdad amigos si salí muy muy agresivo pero me frené me frené antes de tiempo pero sí de plano yo creo que el amigo ha de haber dicho este no se va a frenar mejor me detengo pero si me frené amigos claro que me frené y bueno aquí nos vamos en el carril de baja que bueno amigos en el euro no sé cuál es el carril de baja pero creo que es este es este sin duda casi no estoy muy acostumbrado amigos andar por el euro aunque es uno de los juegos favoritos me gusta porque tiene muchísimos mods y lo siento un poco más optimizado que el american track simulator pero el hecho de ser europeo y no estar familiarizado amigos con las carreteras con los troques eso es lo que le quita un poquito de interés pero quitándole eso es un juegazo amigos muy bueno súper recomendable por eso siempre lo traemos al canal claro cada que tenemos oportunidad porque salen muchísimos mod también para el american track simulator ahora con el snow runner con el bus simulator 18 que por cierto si no han visto esos vídeos en la parte superior derecha les va a salir la etiqueta amigos a una lista de reproducción que hice para que vean esos vídeos en donde jugamos también en otros simuladores esto no quiere decir que ya no vamos a traer ni el american track simulator ni el euro claro que no vamos a seguir trayendo los amigos pero también vamos a incluir uno que otros simuladores para variar un poquito en el canal y recuerden amigos que pueden seguir también en el canal de javi gamer en donde subo de cualquier otro tipo de juego ahorita amigos no subido pero tenemos algunos vídeos ahí es que la verdad amigos le he dedicado un poquito más de tiempo al american track simulator al euro y al snow runner entonces ya vamos a subir amigos vídeos en javi gamer para que esté muy al pendiente por favor y bueno sigamos amigos hasta ahorita todo bien el troque me parece perfecto así que no trae amigos motores muy ruidosos pero bueno es parte de este de estos motores europeos de hecho no le quise acoplar un pack de motores para lo mismo amigos para escuchar el ruido de motor que trae vamos a bajar tantito amigos los cristales para que escuchemos un poco más el motor porque de plano no se escucha nada amigos pareciera eléctrico esto ahí más o menos escuchamos ruido yo estoy acostumbrado a traer amigos motores ruidosos motores potentes y bueno este no está mal pero realmente con los vidrios arriba no se escucha absolutamente nada pareciera que es un motor eléctrico vamos por cierto amigos encontré este troque pero para el american track simulator lo vamos a traer pero primero tenía que probarlo amigos en el euro y después traerlo al american track simulator para las personas que les gustó este troque bueno no se preocupe también lo podemos tener en el american track simulator perfecto nos frenamos bien están componiendo por acá amigos nos frenamos a tiempo afortunadamente no le pegamos a este cuate vamos a tomar amigos esta salida vamos a colocar de una las direccionales y bueno toca esperar vamos a ver amigos porque no avanzan que no avance este cuate no sé amigos porque no avanzada ok ok es que aquí se reduce el carril dale hijo dale bueno si no bastuvo yo ahí pasaba amigos ahí pasaba perfectamente carreteras angostas amigos acá por el euro así que hay que llevar mucho cuidado hay que ir midiendo amigos como vamos con el remolque con el troque que vayamos en nuestro carril hay que tener mucho mucho cuidado por lo regular siempre en el euro me confundo amigos con los carriles a veces tomo el carril que no debo de tomar aquí tomamos este perfecto quitamos las direccionales ahí está por cierto ni se escuchaban amigos pero en el tablero vi el indicador bueno dije vamos a quitarla ya casi llegamos amigos por cierto miren no tengo la barra arriba no tenía la barra arriba amigos y miren íbamos a exceso de velocidad afortunadamente no nos multaron nos queda todavía amigos 23 minutitos con razón amigos sentí que algo me faltaba era la barra de arriba qué les digo amigos qué bueno que no nos multaron amigos quién sabe cuántas veces no excedimos el límite de velocidad afortunadamente amigos venimos de suerte que no nos multaron siempre por acá en el euro no te aguantan un momento amigos o sea cambias el límite de velocidad y se pasa una patrulla luego luego te ponen la multa en el american track simulator te dan una tolerancia amigos creo que no sé no sé cuánto tiempo pero te dan una tolerancia para bajar un poco la velocidad que no te multen bueno eso es lo que yo he visto amigos pero en el euro de plano no te toleran nada la multa va luego luego bueno amigos vamos entrando a la ciudad vamos despacio llevamos el verde muy bien vamos a cambiarnos de carril excelente amigos vamos a cambiarnos de carril porque vamos a tomar la siguiente salida colocamos las direccionales vámonos caray ok 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 qué les digo amigos me confundo de carril eso me pasa demasiado en el euro pero también amigos por no hacer muchas rutas aquí vamos a entrar entramos muy bien ahí pasa el remolque correcto vamos a colocar esta vista amigos vamos a ver en dónde quieren que dejemos este remolque esta carga ok para allá vámonos miren amigos aquí vamos a dar la vuelta pero nos vamos al interior perfecto en un momento bien amigos vámonos para atrás si amigos que el lugar para entregar está enfrente lo sé pero en lugar de salirme y volver a entrar mejor hacemos esto y posteriormente nos vamos de reversa amigos excelente ahí está excelente ahí está y nos dimos una vuelta media extraña pero es que no tenía oportunidad amigos allá está muy pegado a la caseta por lo cual no podía maniobrar bien pero ahí ahí estamos ahí la estamos librando no se preocupen muy bien muy bien un poco más para atrás amigos ahí está bueno me dice amigos que ahí estamos perfecto vamos a ver vamos a ver bueno un poquito más para atrás por qué no y ahí lo vamos a dejar amigos vamos a apagar el troque lo colocamos en neutral perdón de mano lo apagamos vamos a ver por acá y hacemos la entrega amigos miren excelente excelente trabajo continuar vamos a inicio y bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo porque el remolque realmente no funciona como debe de hacerlo debe de tener una animación de correrse la cortina llegar amigos un montacargas y hacer la animación como que se está descargando el remolque no lo hace amigos el remolque no funciona como debe de ser por lo cual no vamos a hacer el tutorial y tampoco les voy a recomendar este remolque para este caso mejor utilizamos uno de los remolques de la base del juego espero amigos que el vídeo fuera de su agrado si fue así por favor regálame un like suscríbete activa las campanitas yo les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós